¿Dónde está la laire que ya me anda por forjar mi churro de mota? Ando bien nervioso porque tenía casi las dos horas queriendo Llegó la Udicush, todo mi cuerpo se estremezó al primer paisazo Y ando marihuana, ahora sí me vale madre toda la vida Porque quiero aguantarles todo este fin de semana bien loco Y ya no hay quien me pare cuando mis compas me ven los ojos ya bien rojos Si quieres un paisazo Traigo de la Cush para bloquear En unos minutos empezó a hacer muy bien el efecto esta mota Y ando marihuana, ahora sí me vale madre toda la vida Porque quiero aguantarles todo este fin de semana bien loco Y ya no hay quien me pare cuando mis compas me ven los ojos ya bien rojos Si quieres un paisazo Traigo de la Cush para bloquear Hay que celebrar Traigo de la Cush! Gracias por ver el video.